Por eso Ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Y si no hay copa Que haya copes Para la gente Que salga sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Tengo un viaje Si sabemos gametear Si sabemos gametear Con la pelota incendida Con la pelota incendida Lleva el alma de una flecha Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada Felicitaciones por el campeonato ¿A quién querés dedicarle el premio? Bueno, principalmente A acá mis compañeros Hicimos un torneo bárbaro Y bueno, dejamos a todos Hasta el último Lo tenemos bien merecido Así que principalmente Para ellos Y bueno, para la gente Que nos sigue el día a día Y nos apoya Siempre Fuiste el goleador de la copa Así que felicitaciones ¿A quién querés dedicarle el premio? Bueno, muchas gracias Y bueno, como siempre A mis compañeros Porque acá es un equipo No es solo un solo jugador Así que principalmente para ellos Y para el Mencho Que no vino Y nos dejó tirado en la final